Lo amo a pesar de saber que no puedo amarlo Yo sé que al ver día en ti lo dejo y empiezo a olvidarlo Y nunca me ha dado esperanza que atarse a mi vida Mas cuando me tiene en sus brazos me siento optimista Yo sé que me engaño con cuánto me tiras Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo Y lucho con todo mi amor para retenerlo El tiempo que paso a su lado lo paso flotando Mas cuando se pierde por día lo odio yo tanto Me sube regresar y yo vuelvo a amarlo No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar, vivir sin tocarlo No puedo dejarlo, me siento otro hombre que me va a olvidarlo No son muchos años que puedo tomarlo, no puedo cambiarlo Mi amor me hace daño, quisiera evitarlo Me siento perdida, lo amo No puedo dejarlo Gracias.